los godos fueron un pueblo germánico que originalmente ocupaba las regiones del norte de europa durante los siglos 3 y 4 se dividieron en dos grandes grupos los visigodos los godos occidentales y los ostrogodos los godos orientales ulfila es la figura más importante de este cristianismo primitivo fue consagrado como obispo por eusebio de nicomedia en el 341 y fue el representante de los cristianos que estaban en tierras godas además dato no menor fue el responsable de la traducción de la biblia a su lengua gótica